Como Costal, así cayó el ex campeón Leight Gutt a manos del nuevo campeón por la WBA Bronco Lara quien fue hasta tierras inglesas y si, dio un batacazo importantísimo dentro de su carrera como boxeador profesional puso su nombre en alto dentro del boxeo y si, también puso una vez más en alto y escribió con letras doradas el nombre de boxeo mexicano y es que tal y como se los dije, pronóstico cumplido mis amigos, gracias al poder de Bronco Lara en sus manos terminó por noquear en el séptimo asalto a un Leight Gutt que simplemente no, no fue el diablo que dijo que iba a ser en cada una de las conferencias y en cada uno de los cara a cara mis amigos, porque vimos a un Bronco Lara seguro de su misión, seguro de su calidad y poder que se plantó frente al campeón en su casa, que viajó a tierras extranjeras y que si, dio una victoria super importante para el boxeo mexicano y hizo que se tragara todas sus palabras, Leight Gutt mis amigos enhorabuena para el boxeo mexicano, me encantó la actuación del Bronco Lara quien creo fielmente y genuinamente que tiene un futuro prometedor es poco, porque la verdad después de lo que vi, vean como manda la lona Leight Gutt y lo fulmina mis amigos este tipo viene a dar muchísimos problemas a esta división y grábense su nombre porque como dejó a Leight Gutt, dejará a varios dentro de la división como un palo tirado dentro del ring porque gracias a ese gancho que conectó el Bronco Lara, como costal cayó Leight Gutt mis amigos el mexicano aplasta al boxeador británico, le arrebata su título en su tierra y si hace una declaración de guerra dentro de la división y agárrense que el Bronco Lara quiere a Josh Warrington y quiere a todos los campeones de la división wow